El lunes 9 de junio de 1975, mientras los uruguayos se acostumbraban al nuevo peso, que le sacó tres ceros a nuestra moneda, nació en Montevideo Federico Lavaña, destinado a no quedarse quieto jamás. Tras estudiar en el Colegio Latinoamericano, el Zorrilla y el Juan XXIII, a los 21 años abrió su primer emprendimiento, un pub en la calle Juan Polié. Poco después inició un nuevo proyecto, la confección de canastas navideñas personalizadas para empresas, algo hasta el momento nunca visto en nuestro país. Viajó luego a Madrid para estudiar marketing y se acostumbró a vivir viajando, buscando ideas que traer a Uruguay. En 2004 comprobó el boom de los hostels en Buenos Aires y un año y medio después, tras muchas idas y vueltas, abrió Ciudad Vieja Hostel con 35 camas. Empezar no fue sencillo, no existían los smartphones con los que realizar reservas y las transacciones online todavía no tenían tanta difusión como actualmente. Más que nada, gracias al boca a boca, el negocio prosperó y poco después Federico abrió otro en Punta del Este, luego en Colonia y más tarde en Punta Rubia. La cadena de hostels se unificó bajo el nombre de El Viajero, haciendo alusión a quienes, al igual que él mismo, se reconocen como tales y no les gusta ser considerados turistas. El Viajero se expandió a Colombia, con nuevas plazas en Cartagena, San Andrés, Cali y Salento, dirigidas a un público mochilero o que simplemente quiere viajar gastando menos dinero e interactuando con otras personas. De un viaje a Madrid volvió con la idea del Cowork, como forma de fomentar el emprendedurismo y el trabajo freelance y abrió así Sinergia Cowork. Viendo que en su carrera como emprendedor no le había ido nada mal, alcanzando cierta seguridad económica, se animó a escribir y publicó Cómo jubilarte a los 40, divirtiéndote mucho en el intento. Un libro dedicado a quienes quieren arriesgarse a no depender de un salario y sacar adelante sus propias iniciativas. Federico Lavaña nos cuenta, a lo largo de 215 páginas, cómo el trabajo y el disfrute pueden ser compatibles siempre que haya persistencia y ganas de cumplir sueños. Bienvenido, Federico, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes y por la tremenda presentación. Ya no tengo más nada que contar, contanos todo ahí. Vamos a ahondar en este libro en el que tratás de inspirar a otros en conceptos claves como la valentía, la libertad y la jubilación, pero la jubilación del concepto clásico de trabajo. Contanos un poco cómo es. Exacto, sí. El título es claramente provocador y llamador porque es como aspiracional jubilarse joven. Y yo empiezo a interpelar un poco el por qué es aspiracional porque realmente uno no se quiere jubilar de algo que disfruta. Cuando amamos lo que hacemos no queremos dejar de hacerlo nunca y si queremos dejarlo hacerlo es porque realmente no estamos bien en eso. Entonces, yo digo, lo primero que digo es que en realidad hay dos mentiras piadosas en el título. Una, que ya no tengo 40, ya los estoy promediando. Y segunda, que no me jubilé ni me voy a jubilar nunca, del concepto de estar en actividad. Sí, del concepto de tener que necesariamente trabajar por una retribución económica. Cuando uno logra una estabilidad financiera en base a sus proyectos y demás, ya puede dedicar más tiempo a poder hacer cosas, en el caso mío, con más impacto social, que es un poco lo que quiero hacer. Digo que en este segundo tiempo de mi vida quiero dejar un poco los emprendimientos más empresariales para llegar a emprendimientos más sociales. En el libro también contás que, por ejemplo, tus amigos te veían en la playa y decían, ah, vos que no trabajaste nunca, vos que no sabés lo que es trabajar. Y en realidad vos estás trabajando porque tus amigos están en este viejo concepto o clásico concepto de trabajo. ¿Cómo es tu vida? ¿Trabajando en la playa, disfrutando de lo que haces? Sí, la broma en los asados típica es, Fede, el que nunca trabajó, que no sé qué hace, que está siempre en la playa, siempre pone alguna foto en algún lugar divino o viajando. Entonces yo hace mucho que por suerte descubrí ese concepto de teletrabajar, de trabajar a distancia o que no necesariamente necesitas una oficina para trabajar. Y un poco a mí lo que me motivó siempre a eso, lo cuento en el libro, que me preguntan por qué esto de ser emprendedor, y yo siempre digo que fue la libertad lo que a mí me motivó. O sea, a mí, como de muy de chico ya no concebía el tema de tener solo X cantidad de días de vacaciones al año o tener que siempre estar haciendo el mismo horario y demás. A mí eso como me interpelaba mucho el por qué. Y entendí que la única forma que podía lograr esa libertad de manejar mis tiempos era siendo mi propio jefe, o sea, no tener que rendirle cuentas a nadie. Y ahí empieza toda esa aventura emprendedora. Que en parte se va continuando con esto de no tener que trabajar siempre en un mismo lugar y siempre querer hacer cosas diferentes y poder estar, no sé, de mi pasión principal es viajar, conocer el mundo, conocer personas de diferentes culturas. Entonces yo quería intercalar esa pasión con lo que me diera de comer. Y es un poco lo que recomiendo siempre a cualquier emprendedor. Cuando dicen, quiero hacer algo, ¿no? Bueno, hablábamos algo antes, quiero hacer algo, pero no sé qué. Yo digo, tratás de hacer algo en lo que te apasiona. Seguramente todos tenemos una o más de unas pasiones, ¿no? Y somos buenos en eso, sabemos más porque nos interesa. Entonces tratá de que sea en eso donde emprendas. Y de alguna manera vos también rompiste con un mandato, ¿no? Que nosotros somos hijos de sacrificio, porque la palabra sacrificio cuando se hablaba de trabajo estaba siempre presente. De hecho, yo tengo la teoría de que muchos de nuestra generación no trabajan porque... Cuando digo no trabajan, no te estoy incluyendo a vos. No trabajan porque cada vez que escuchaban a los padres hablar del trabajo, eran todas pálidas, estaba todo mal. Y el trabajo es algo que se puede disfrutar, algo que se debe disfrutar, porque uno tiene que trabajar. ¿Cómo es... cuánto te llevó a vos romper con esos mandatos? Porque uno empieza en el seno familiar también. Porque tus padres estarían, según su concepto de lo que era el trabajo, quizás estaban muy preocupados por vos. Sí, tal cual. Y de hecho yo empecé trabajando en la empresa familiar, en mi familia había una empresa, empecé trabajando en la empresa familiar. Y siempre para mí fue como un choque, ¿no? El no tener que cumplir horarios, el poder hacer cosas sin el horario obligatorio en el que mi padre entraba a trabajar a tal hora, salía a tal hora. Yo sentía que podía hacer las cosas en diferentes horarios o en los tiempos que a mí me pareciera, ¿no? Ese fue como el primer gran choque a nivel familiar. Después decidir también dejar esa comodidad de trabajar en la empresa que está tu familia y que más o menos estás. Y que también fue todo un gran conflicto, ¿no? O sea, yo con mi padre tuvimos un buen tiempo ahí sin hablarnos cuando decidí irme. Y dije, yo quiero hacer cosas por mi cuenta. Empecé armando un bar con amigos con 20 años para ahorrar para viajar. Y después seguí haciendo cosas. Y digamos que mi familia nunca se entendió eso, ¿no? Nunca entendieron por qué yo quería salir de lo que ya estaba marcado como legado familiar. Y es un poco también a lo que insto en este libro. No solamente a los jóvenes a animarse a hacerlo, sino también a los padres, a los abuelos, a los tíos, a que empoderen hoy a los más chicos a hacer otras cosas fuera del status quo. Porque muchas veces, y lo he visto, ¿no? Amigos que han seguido con el legado, con lo que los padres tenían que hacer. Y hoy son muy infelices en su día a día porque realmente no era lo que ellos querían. Y llega un punto donde ya no puede... Siempre se puede volver atrás, pero ellos creen que ya no se puede volver atrás. ¿Y has fracasado en alguno de tus proyectos? Sí, 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 claro. Y que... porque el fracaso es como el miedo, ¿no? Hay gente que tiene miedo de tener miedo cuando en realidad el miedo es lo que nos pone alerta. No, para poder actuar de forma correcta, siempre usemos bien el miedo. El fracaso también es una buena herramienta. Totalmente. Sobre el miedo hay una frase muy buena de Mandela que la pongo en uno de los capítulos, que valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que a pesar del miedo hace las cosas y cualquiera que emprende. Y también digo que esto no es solamente para emprendedores, creo que es para cualquiera que está en un momento donde no está feliz, donde está, no está cómodo laboralmente, de relación, de pareja, de lo que fuera, y tiene que animarse a salir de esa zona de confort. Y en cuanto al fracaso, también hablo bastante y es un tema cultural, es un tema que nos forman desde nuestra familia, el Estado con la escuela y demás, a que fracasar está mal. A los niños se los castiga con malas notas o con sanciones porque no le va bien. Cuando en realidad no tiene nada de malo fracasar, se aprende de los fracasos. Lo que es malo es tener miedo al fracaso, tener miedo a que te vaya mal, porque eso termina generando personas mucho más inseguras. Entonces, los países donde hay más emprendedores, donde tratan de enfocar a los niños mucho más a esa cultura libre, de animarse a hacer cosas, de que equivocarse está bien, genera personas mucho más autorrealizadas que después claramente van a ser más felices y se van a animar a hacer cosas en el área que sea, no solamente emprendiendo. Y que siempre se aprende, ¿no? De los errores, como si es una frase parece hecha, pero que siempre aprendés de todo y te va a llevar a un lugar mejor. Frente a un emprendimiento, a una idea, vos te parás y hablás también en tu libro de las amenazas y las oportunidades, para saber un poco el panorama. Contanos un poquito más. Bien. A ver, estábamos hablando justamente del coraje, el de animarse, es una parte súper importante a la hora de emprender, ¿no? Es decir, no quedarte solamente con la idea o con las ganas, tengo una buena idea o tengo ganas, sino pasar a la acción. Ahí hay una gran diferencia entre la idea o las ganas y la acción, que es el coraje generalmente lo que te marca eso. Perdón, me decías que... Las amenazas y las oportunidades, que siempre lo marcas tan bien que frente a un emprendimiento, una nueva idea, bueno, ver todo el panorama. Perfecto. Luego que te animás, el tema es no tirarte al agua porque sí, ¿no? Es decir, ah, soy arriesgado, entonces emprendo y pongo cualquier negocio, lo que sea. No, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que ser profesional. Yo también marco, por lo menos en mis casos, en el viajero, en Sinergia y demás, cómo estudié los proyectos antes de hacerlo, ¿no? O sea, ser lo más profesional posible dentro de lo que se pueda, armarse un plan estratégico, entender cuáles son las amenazas y las oportunidades del mercado. Eso a los que estudiamos más áreas de economía y de marketing, tal vez lo vamos viendo, pero quien no lo estudia, hay mucha literatura al respecto. Yo intento empezar a dar algunos piques en cuanto a eso, pero sí, hay que ser muy profesional para justamente minimizar el riesgo del fracaso, ¿no? O sea, obviamente del fracaso se aprende, pero el ideal sería no fracasar e ir aprendiendo, y para eso hay que ser lo más profesional posible a la hora de pensar un negocio. Sí, cuando sobre todo tenés un X cantidad de dinero, decís, la voy a invertir en... No querés perder. No es menor saber que, bueno, que podés perder. Se aprende, pero se pierde también. Lo otro que te quería preguntar es que también en el libro hablás, por ejemplo, en el caso de Sinergia o de los costes cuando empezaste, que siempre va a venir otro después. Sí. Hacer lo mismo que vos haces. Entonces, ¿cómo también se trabaja con eso? O si vos querés hacer algo que ya está, pero lo querés hacer distinto o mejorarlo. El concepto de innovación, ¿no? Tan hablado y demás, que a veces parece como muy, no sé, solo para algunos y demás, pero innovar es permanente en cualquiera que tenga un comercio, una tienda en el barrio, cualquier pequeño negocio que haga, uno siempre tiene que estar pensando, porque tenés un comercio y te pueden abrir uno enfrente en la cuadra de tu barrio, o tenés un negocio y siempre le va a abrir uno nuevo, que va a venir con tal vez más ganas, con más energía, más joven, con más... Entonces, uno tiene que estar siempre permanentemente tratando de pensar cosas nuevas, buscarle una vuelta más. Un amigo mío dice que siempre que los emprendedores somos solucionadores de problemas y buscadores de una vuelta extra, ¿no? No quedarte ahí, bueno, yo ya hice esto, puse este local, está bien, me está yendo bien y hasta acá. Porque cambia el mundo y hoy el mundo va rapidísimo, cambian las tendencias, cambian los gustos, la gente es cada vez menos fiel a una marca, a un lugar. Entonces, y esa es la parte también divertida, ¿no? En este caso de ser emprendedor, para los que tienen ese espíritu inquieto, de estar siempre buscando información, viendo cosas, no quedarse quietos y siempre ir un paso más. Estaba pensando, mientras te escuchaba hablar, estaba pensando en las barberías, por ejemplo, ¿no? Caray, barberías. O sea, cuando yo era chico, primero fue el pool, después fueron las canchas de pádel, después, en una época, vendían tortas fritas por todo 18 de julio, y ahora pienso en las barberías. Y a veces uno, cuando pasa y ve esos negocios, le da como un poco de miedo por la persona que emprende ese negocio, porque en realidad está basado en una moda. Y como vos decís, las modas pasan. ¿Vos adherís a esa frase que dice que la crisis es oportunidad? Es difícil porque realmente a los que la están pasando muy mal en una crisis, que te digan eso, cuesta, ¿no? Pero sí es real que de las crisis salen proyectos innovadores, salen cosas nuevas, ¿no? Yo recuerdo una frase cuando fui a ver el concepto de los co-working en España, que tenían, ellos salían de una gran crisis económica y tenían pintado en la pared una frase que decía en las crisis emigras o emprendes, ¿no? Cuando el mercado laboral no te da oportunidades o tenés que salir a buscar trabajo afuera, que los uruguayos sabemos mucho de eso, de tener que salir en épocas de crisis, o tenés que ser generador de tu propio trabajo. Y ahí es donde sale también la parte más innovadora, porque vos de repente, si estás cómodo, estás con un trabajo, o te es fácil conseguir un trabajo, a veces te quedás en esa comodidad. En cambio, cuando no lo tenés, es cuando tenés que innovar, buscarle una vuelta y es donde aparecen estos negocios. El ideal es, sí, ser el primero, no repetir, no ser la cancha de paga del número 100 o la barbería número 50, sino ser de las primeras. Y si no, buscar otra cosa. Siempre va a haber algo, esas modas van cambiando y estar atento. Nosotros tenemos que cerrar porque tengo una última pregunta. Calculo que te gusta mucho el fútbol. Sí, mucho, mucho. Porque tengo un dato de que el señor ha ido a más mundiales que futbolistas, que periodistas deportivos, digo, coleccionás mundiales también. Sí, es una pasión. Mi primer viaje fue en el año 98 para el Mundial de Francia. Era mi idea de recorrer Europa y ver el Mundial. Y de ahí en más, prácticamente he ido a todos los mundiales. Es el evento más cosmopolita del mundo. Ve gente de todos lados. Todo el mundo está con una energía increíble, muy alegre. Y la verdad que es... Sí, es algo que si puedo seguiré haciendo. Y se te ve feliz a vos también con la vida que has elegido. Así que felicitaciones, Federico. Muchas gracias y me encantaría con esto poner un granito de arena para que otros también busquen la vida que quieren y sean felices, que es lo importante. ¿Estás pensando en un emprendimiento ahora? ¿Ahora, en este tiempo? ¿O no? Siempre estás pensando en algo, siempre. Pero con impacto social. Que sean cosas que mejoren un poco el mundo y esa es la idea. Buenísimo. Hay una web que se llama Cómo Jubilarte a los40.com perfil de LinkedIn e Instagram y también apoyando a la librería social Broly que conociste a través de una nota del diario El Observador. ¿Deseíste comercializar el libro ahí? Sí, porque justamente es un ejemplo de empresa social. Son una librería virtual, unos chicos muy jóvenes que por cada libro que tú compras en esa librería ellos donan uno a una escuela pública, un sistema de uno más uno que justamente genera impacto social. Y además, las ganancias que genere la venta del libro también van a ser donadas todas a una organización con la que participo hace muchos años que son Biham, Yoga y Valores en Cárceles. Y que nada, porque obviamente la idea no es tener un lucro con el libro, es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, inspirar dentro de lo que se pueda y lo que genere ganancias será todo para causas sociales. Buenísimo. Broly.com. Broly.com.uy Allí también pueden ingresar para adquirir el libro. Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Tenemos un negocio y te avisan. Seguimos adelante con la mañana en casa, por favor.